encontramos de regreso en mira míralo míralo ahí míralo ahí calvarán al lado veo un calvito de un señor calvo espera de cuál es el botón hay ahí ahí estamos ven acá le voy a hacer aquí al que voy a hacer algo que le va a encantar algo que le va a encantar estamos aquí con el que vos el creador de esta serie chicos muchos de ustedes me preguntaron en los comentarios quién era el creador de esta de esta maravillosa de esta maravillosa serie y está aquí así que es lo único que voy a decir ya ahora vamos a cogernos un respiro y vamos a entrar en personajes chicos así que espero que disfruten de este episodio que vamos a hacer en el día de hoy qué box bueno quiere explorar un poquito yo quería explorar un poquito para acá a ver qué hay mí si pueden ver el minimapa para allá está mi casa una ardilla pero 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 que hace loca yo pensé que tenía más vida al menos al menos al menos la casa está por allá no vamos a hacer nada de la casa quiero explorar un poquito a ver qué hay por acá y el que estaba por ahí así que le di oye con un zombi verla si se escucha de escuchar de asomar por ahí a ver si encontramos algo grandioso pero a ver pero a ver voy con la espada en mano porque tengo miedo de repente espera pero vente conmigo que es que hay hierro cuida con ese sombillo dónde estás como lo da yo te lo doy ahí está vamos a alumbrar esto un poquito a iluminar un poquito sí que es eso mamadísimo es ese es ese es ese está mamadísimo lo puedo matar lo puedo matar lo tengo lo tengo lo tengo ah no ese no es es este no no la tengo la tengo pero este se puede se puede se puede se puede soltó algo uh y este alquero alquero mamadísimo a ver no me la busco no 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 mamadísimo yo tengo un escudo y en vez de ponérmelo no me lo puse está más muerto que muertín vamos a coger aquí un poquito de este hierro si te parece nos dividimos yo no tengo nada de hierro bueno si tengo siete mentira tengo siete que tenía así que siete son míos lo demás nos lo dividimos a mitad que te parece me parece correcto pero el carbón quédate todo yo tengo un montón de carbón ya vale yo estoy cogiendo carbón porque no tenía antorchas y eso es cierto yo tengo como ocho antorchas nada más vamos a explorar un poco uh uh mira esto el carbón uh espera 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 que se nos complica la situación aquí señor calvo señor calvo que encontraste una manita dime dime tengo aquí unos compañeros pero como me la pega ahí está como me pega eso hay más ahí oye pero esto es una cueva parece que quizás no quizás deberíamos esperar a tener todo el squad que es eso que es una araña que a veces son las peores se pone mamadísima y nos la buscamos bueno vamos a iluminar un poquito vamos a detenernos por aquí bueno bueno trabajo en equipo el creeper el esqueleto le disparo el creeper protección 2 y rompibilidad 2 madre mía estoy que es eso que me dio el zombie mamadísimo de ahorita me dio unos pantalones a ver 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 vamos a detenernos aquí un poquito escucho por ahí un mini un poquito de hierro aquí para dividirme contigo sabes que deberíamos hacernos que box unas mochilitas cuando podamos después adelante porque yo llevo el inventario yo soy yo no yo también tú no sabes como llevo como llevo como una semana con el inventario lleno ahora mismo lo vacié antes de venir y ya se me está llenando ya tengo de todo un poco vamos a regresar un poquito vamos a dejar un cantito de lámina sin explorar porque ya vamos a dejarlo hasta ahí hasta el agua así para marcarlo ahí yo tengo un poquito de hierro ya hay un huevo de cosas ahí extraño hueso ¡aah! ¡eh, creeper! ¡que susto! ¡que susto! ¡que susto! creo pero de dónde salió eso si acabamos mira estoy sudando ¡de acá arriba! ¡aliba! ¡aliba! ¿quién su... lol ¡lob! ¡sus! voy de acá arriba el peor grito el peor grito del siglo se puede decir Ilumina esto Creeper Creeper Te voy a hacer un recorte Lo vi, lo vi, lo viste aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos a regresar abajo Esta mina deberíamos marcarla Y regresar Pienso yo O sea, podemos seguir looteándola Pero esto es más grande de lo que parece Así que yo diría Yo creo que mejor subamos ahora Y cuando tengamos el escuadrón ahí Dime que te trajiste la cama para dormir Pues yo me la traje Es de noche, tenemos que dormir No, todavía duerme, duerme, duerme en la cueva Es de noche Ay, espérate que llegó uno Estoy aquí, estoy aquí Echa para atrás Lo tengo, lo tengo Ay, que la vida que está bajando es la mía No es la de él Espera, espera, que voy a entrar a la mía otra vez Entra, entrate, zombie atrás Ay, me mató Me mató Voy, voy, voy Duerme, duerme si quieres Muy tarde, tengo un zombie atrás Pero corre, corre Tú corre, tú corre Vamos para la mía Vamos para acá, para acá Bueno, para acá, para acá Bueno, voy a dormir, voy a dormir Aquí no hay zombie Estoy durmiendo ya Dale, dale, duerme Ahí está, ahí está, estamos Tengo que comer Que vos, si te puedes esconder un segundito Hostia, mi espada se me compre Oye, espérate No me pongas fuego Ok, ya estoy, ya estoy Uff Corre, corre, corre De aquí Vamos para el desierto Tranquilo Oye, pero, oye, pero En el agua, ¿no? ¿Sabe? ¿El esqueleto sabe? ¿Para dónde está? Ah, por allá Voy Estos cactus Me vendría a mí un poquito de cactus No te voy a mentir Así que voy a coger un poquito Por tenerlo Prácticamente Dame Ahí estamos Hay que coger Hay que agarrar todo Lo que no esté cerca de la casa Pues tú ¿Qué es esto? Semilla de cactus Está bueno, está bueno eso Y te dan Golpes Uh, sí, sí, sí Que te dan, que te dan Que te dan Mira, mira, mira Mira, cebras Cebras, cebras Ay, mira la bebé Mata a la bebé Ay, no, perdón Espera, perdón Uy, uy, uy Uy, 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 uy ¿Para dónde vienes? No, no, no hacen nada No hacen nada, parece Qué épico, ojo ¿Qué es esto aquí? ¿Y qué es esta hierba creciendo aquí? ¿Qué es esto? ¡Aloe vera! ¡Lol! Hay un montón Hay un montón ¿Tú tienes esto de lo de vera? ¿Qué es? Mira esto, ven acá No, no tengo Te llevo, te llevo Estos son ¡Lol! Estos son como Madagascar, la película Que hace aquí Como Ya, como timón Estos son como timón Mira, aquel es un mono Y el otro es un ¿Cómo es que se llama? Una suricata Mira, se para Mira, se para Esto está Espera, espera, espera Yo tengo que sacar Una foto de este men Mira, Gloria Mira, Gloria Mira, que se para Pero, dame la cara Suricato de miércoles Mira aquí ¿Hay una Gloria ahí? Gloria ahí, Motomoto No, Madagascar No, Madagascar No puede ser Lo encontramos con Madagascar Que lo que era Bueno, saber que hay más animales para acá Por lo menos Sí, sí, sí ¿Te caíste? No, pero mira que clave boquete ¿Qué es eso? Tengo miedo Eso es una mina Eso es una Sí, te sigo, te sigo Se nota Se nota que esto es un desierto, ¿verdad? Porque no No hay ni miércoles No hay nada Es increíble, de verdad No hay, pero ni miércoles Creíble A ver, ¿dónde estamos? ¿Con qué puedo abrir el mapa completo? ¿Qué box? Con la J Esto es lo que hemos explorado Y allá está la casa Acabo de ver algo Uy, se acaba el desierto, ¿no? Sí, se acaba Se acaba el desierto Y vi una casa ¿Una casa? ¿Dónde? ¿Qué dirección? Ya Mira, mira, mira Algo se está comiendo El pulpo, el calamar Creo que se está quedando sin agua Ah, lo está Es una culebra, loco Es una culebra Te lo dije que había algo ahí ¿Pero qué le pasó a la culebra ahí? ¿Por qué no la veo ahora? ¿La vi? ¿La vi ahorita? A ver, me voy a quedar aquí de carnada No, 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 no Que te matan en el agua Y después para salir ¿Qué hacemos? ¿Dónde está la casa? Bueno, vente, vente Hacia acá, hacia acá, hacia acá Ay, Dios mío Qué tensión Qué tensión tengo Ahora mismo Nos salvamos Pero de chiripa Cuidado Ten cuidado Con las Cañasus Mira, mira los pájaros Mira los pájaros Mira los pájaros Necesitamos un huevo Que box Mira, se ahoga Que box, ayúdala Que box, golpealo Ay, Dios mío Ah, se murió Sal del agua, sal del agua Sal del agua, loco Cocotil ¿Pero qué haces, loco? Se ahoga, ¿qué es? ¿Cómo lo saco de aquí? Así Pero es que le gusta el agua, mente A ver, a ver ¿Y tú quieres? ¿Una qué? ¿Cómo se...? Mira, mira, mira Aquí hay una aldea, Yomo Lol, 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 lol Espera, espera, espera Un montón de... Con... Canguros Un montón de motomotos Con canguros, Yomo Canguros, yo quiero un canguro Uh, yo quiero un canguro, loco Loco Vamos a ver Que tienen esta gente aquí ¿Se puede robar? Porque tengo ganas Eh, habrá negociantes aquí A ver, a hablar contigo Este es un carnicero, loco Yo no voy a negociar con un carnicero, de verdad Replanto, porque soy una buena persona Este canguro es gigantesco, loco Canguro rojo Está mamadísimo el canguro, ¿viste? ¡Hala! Espera, espera, que voy a ver acá Mira esto Mira esto ¿Qué viste? Mira la carnicera esta Está... ¿Qué le hace enseñando ahí y demás? Está un poco... Un poco pasadita, ¿no? Mira un timón, un timón, un timón, un timón ¿Te sigue un timón? ¿Sí? Lo voy a cerrar en la casa ¿Por qué le gusta? Este pájaro en frente de mí Como que dice What's up, man, bro? Yo me llevo esto... ¿Qué pasó? Este desierto como que me gusta Yo nunca he hecho una casa en el desierto Porque los desiertos por la noche se ponen... Batis peligrosos, pero... Como que aquí en la aldea no hay mucho que... ¿Qué es esto? ...que agarrar Oh, las tumbas, bro Las tumbas Aquí es que... Aquí es que yo te dije Ok, aquí es que estoy consiguiendo ¿Qué hago? ¿Cabo directo debajo de una? Sí, vamos a acabar por aquí A ver si encontramos maderita Mira, aquí hay maderita, mira Ahora por aquí vamos bajando Y... Con cuidado Porque mira Yo... A ver, a ver, espera Cuando está... Sí, hay trampas Hay trampas, loco ¿Qué coño es ese juicio? Yo no lo sabía Yo no lo sabía Y cuando estuve con Steven Buscando, exploté y volé Ok, espera, espera Porque te vas demasiado rápido Ok, estoy aquí ya Vale, vale, vale Ok, ok Ok, ok Oh, oh Lava, lava Allá vamos Y el cofre Ya estamos en mala posición Espérate, voy a hacer un espacio aquí Voy a hacer un poquito de espacio Voy a hacer una escalera por aquí Quebo, por el bordecito A ver si por aquí estoy en el borde Se supone que sí Let's check que estoy en el borde Por aquí Por aquí, por aquí No, por aquí Sí Vamos a bajar un poquito por aquí Suavemente Como dice el biscrespo ¿Cómo cuerdas por aquí? Tiramos esto que no me interesa para nada Oye, quebo, ¿con qué material vas a hacer tu casa? Eh, bueno ¿Te trajiste la cama? Eh, no Sí, tengo la cama Hazte un espacio por ahí Duérmete Si quieres Todavía quedan Eh, cinco Siete segundos Cuatro Estamos Si pongo una antorcha aquí no pasa nada Y me adoro No dormí, me adormí Ah, gracias Gracias Perfecto Estoy bajando poco a poco Yo creo que de aquí ya puedo alcanzar el cofre ¿Hay trampa si explota el cofre? No ¿Y qué tengo que hacer? Ah, pero es que tiene llave, men ¿Y cómo lo abro? A ver, yo tengo unas llaves aquí porque yo Espérate ¡Ah! Hice, hice 41 botones Mamadísimo Y los boté ¿Y los tiraste de la agua? Espera, espera, espera Voy a ver si lo puedo Ah, y es que tiene Mira, mira eso Espérate ¿Tienes antorcha? No, no vamos a poder abrirlo ¿Tienes antorcha? ¿Y este seguro de araña? ¿Qué es eso? ¿Un candado de araña? What the fuck? ¿Tiene un candado de araña? ¿Qué vos? ¿Qué hacemos con eso? No lo podemos abrir Pues... Vaya mierda ¿Vamos de regreso entonces? Lo dejamos aquí Y esperemos que nadie más lo abra Que me rompió la llave también Bueno, bueno Esto fue un poco de desastre Vamos a regresar a la casa Vamos a dividirnos El hierro Que conseguimos ¿Por aquí te puede salir? Puedes hacerme un para arriba Si no te molesta Esta mina es grande ¿Viste? O sea, el... Están bastante Sí, sí Tuvimos que bajar Tuvimos que bajar bastante Ya sabemos Dónde está La mina Perdón La mina La... La idea La aldea La de esto La cosa Ya tenemos la aldea Y sabemos dónde está el cofre Después tengo que mirar Cómo abrimos eso Toma ¿Qué vos? Yo tenía siete lingotes De hierro ¿Qué vos? Hombre ¿Estás bien? Me metió una... Una plantita ¿Es un templo o algo? Oh, mira esto Ah, es una fuente Y te tiras ahí como si era Ok Yo tenía siete lingotes Y cogí adicional Veinte lingotes de hierro Veinte bloques de hierro Así que tenga Por aquí Uno, dos, tres, cuatro, seis Vale, yo cogí cinco Yo cogí cinco Tranquilo, quédate con ellos Eh... Ahí Ahí tienes diez ¡No, que se los come! ¡Ay, Dios mío, qué susto! Venga, joven ¿Quién se come qué? Cogra sus... Cogra sus diez Voy, voy, voy Yo quiero caer por aquí A ver si no hay algo secreto En la fuente esta No, no, ya te pasaste de la fuente Pero estás al otro lado ya Sí, sí ¿En serio? Que te cae el agua en la cabeza Ahí ¿Quieren ver cómo muere Kebo ahí? Ahí es que muere Kebo, mira No, no Mira, mira Aquí, aquí Ahí la cogí, maldita sea Toma Ahí tienes ¡Ah! Trabé, eh Ahí tienes tu hierro Así que Yo creo que por el momento Lo vamos a ver por aquí Mira, mira, mira ¿Qué hiciste tú? Es una gallina Esto pone huevos Tenemos que traerla Bueno, bueno Vamos a dejar esto por aquí Vamos a ir a buscar Con qué llevarnos a la señora Para la casa Ya Ya me la estoy llevando Ya me la estoy llevando ¿Qué hiciste aquí? No, yo tengo una aquí Yo tengo otra acá ¡Ay! Bueno chicos Vamos a ir por aquí Muchísimas gracias ¡Lol, lol! Tengo dos más Vamos a dar las gracias El señor Kevos Por acompañarnos En el día de hoy Ya tengo gallinitas Gracias Kevos Así que Nada Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado El videito de hoy Ya saben que si les gustó Les voy a dar like ¡Lol, el hipopótamo me pega! Me voy, me voy, me voy El hipopótamo me pega Nos vemos chicos En el próximo video